Bueno, hemos llegado a Ávido y mira qué ambientazo hay aquí. Aquí no cabemos, chiquillas. Lo que pasa es que aquí es de noche, son las seis, y claro, tenemos una hora y pico, pero nos vamos a tragar, todas las luces del día se nos va por allí. Yo creo que se ha venido toda España aquí, yo no sé lo que ha pasado en este pueblo. Mira, 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 mira cómo está esto. Esto es un pueblo amurallado precioso, pero claro, las murallas se ven ahí entre las almenas. Mira, han metido las luces de iluminar y ahora tenemos aquí un cacho de arroz de Navidad. Pero si es que esto es una feria, yo nunca he visto tanta gente. ¿Cómo va a ver dónde vamos? Nos lleva aquí a entrar dentro del... Bueno, estamos entrando dentro de la puerta del refinto amurallado. Mira, 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 mira. Bueno, entonces, mira, mira, hemos entrado por esa fusa. Mira. Esto es una ría impresionante. Yo jamás he visto... Mira, mira, mira qué son los pastores. Si quiero que viene tanta gente, ¿dónde viene tanta gente? Mira, mira, mira. Ahora entramos dentro del recinto amurallado. Si es que podemos, adiós, ¿qué hay allí? No, ¿dónde está nuestro guía? Nuestro guía tiene, a ver, la bandera negra, que sale por aquí. Bueno, esto está... Mira qué entrada, mira qué entrada al recinto. Uy, que se me pierde. Vamos a ver, aquí tenemos una hora y media. A ver, ¿qué hacemos? Vamos a llegar al hotel a las nueve, a la hora de cena, y preparan maletas. Mira, 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 pues este es nuestro guía. Me está bandeando. Venga, por aquí. Mira, mira, mira qué tren. Esto es ello. Esto será de... Bueno, está en la calle. Ya subí aquí a ver qué es lo que veo. Contra, qué escalones más altos hay aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto está bien, ¿eh? Y a ver qué se ve por aquí. Bueno. Qué lástima, no se ve nada de las murallas. Y es una ciudad en lo alto de un monte totalmente amable. Dereita, acá. Es la calle, es la calle, es la calle. Ahí están todas las tiendecitas. Tienda, tienda, chinja, chinja. Y mirad, hay callecita, ya están fotos. Hay callecita que miráis a la izquierda, a la derecha, a la derecha. Ahí están, ahí están. Ahí están. Así que esto. Claro, ahí están. Vamos. Esto está listo. No tiene mucha gente. Bueno, ¿habéis visto alguna vez más gente en una calle? Yo no sé qué es lo que ha pasado aquí. Yo creo que saben de todo el mundo aquí. Vamos, hay españoles por todos lados. Le han dado por venirse a Portugal. ¿No podemos ir a andar? Vamos. ¡Qué barbaridad! Vamos a ver. Esto parece el día de la Cruz. Esto parece... Yo no esperaba esto, ¿eh? Bueno, las tiendas son, mira, una maravilla. Los restaurantes... Es una maravilla. Mira. ¿No han dicho que nos tenemos que tomar un licor? Que tiene una envoltura de chocolate, un molde, que se toma todo junto. A ver si lo encontramos. Si no, se lo han tomado todos. ¡Qué barbaridad! Yo no he esperado tanta gente allá. No estoy paseando adelante, ¿no? No, no hay una derecha. No hay una derecha. No hay una derecha. No hay una derecha.